Buenos días, me llamo Ana y he hecho una presentación de una crepe gigante rellena. Los ingredientes para dos crepes son 200 gramos de harina, 4 huevos, medio litro de leche entera, 500 gramos de mantequilla, 10 gramos de azúcar y un pellizco de sal. Para el relleno, media lechuga, un tomate, nueces, queso opcional porque a algunos no les gusta, salsa rosa y jamón york. Utensilios, una sartén bien grande, una paleta, un plato bien grande, un cuchillo, un vaso grande y una batidora. Preparación 1. Mezclamos con la batidora los 200 gramos de harina, los 4 huevos, el medio litro de leche, los 500 gramos de harina, 10 gramos de azúcar y el pellizco de sal. 2. Echamos la mezcla en la sartén, 3. Vamos dando la vuelta poco a poco a la crepe y a continuación la ponemos en un plato y vamos echando el relleno. Y para terminar la cerramos y si te apetece grande y si te parece grande la cortamos a la mitad. Y siempre con la supervisión de un adulto. ¡Gracias!